Vamos a hacer los divisores de 30, ¿vale? Usando este método tendré que poner 2 elevado a 0, esto es 2 por 3 por 5, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 3 elevado a 0 y 3 elevado a 1. Esto es 1 y esto es 2, esto es 1 y esto es 3, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6. ¿Y ahora qué hago con esos números? Pues ahora pongo todos estos números en otra tabla, 1, 2, 3 y 6 y los multiplico por 5 elevado a 0, que es tontería, que es 1 y por 5 elevado a 1. O sea que esta fila no hace falta, porque de esta fila me salen los mismos números, sería 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 6, 30. Y los divisores son 1, 2, 3, 6, 5, 10, 15, 30. Ahora, yo puedo saber antes de hacer esto cuántos divisores va a tener, que lo vas a flipar. El exponente aquí es 1, 1, 1 y 1, entonces lo que hago es multiplicar los exponentes más 1. 2 por 2 por 2, 8. Hay 8 divisores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora uno más grande. Uno más grande. No me gusta. 270. Venga. No, 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 270 está bien. 270 es 2 por 3 al cubo por 5. ¿Vale? Entonces voy a hacer primero 2 por 3 al cubo y luego le voy a meter al 5. Pero antes voy a ver cuántos divisores me van a salir. El 1 está elevado a 1. 16 divisores. Voy a hacer la tablita. Voy a poner aquí. 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 y 2 elevado a 1. Esto es 1, 3, 9, 27. Y esto es 1 y 2. Entonces voy multiplicando y me queda 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54. Y ahora pongo todos estos números en una tabla. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 y 54. Y los multiplico por 5. 5, 10, 15, 30, 45, 90, 135 y 270. ¿Cuántos divisores son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Efectivamente. ¿Cómo te ha quedado? ¿Fría? ¿10, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2. уєchar para conseguir el siguiente nivel? Gracias por ver el video.